Cuando invertís en tu futuro, podés disfrutar el presente al máximo. Empezá a invertir hoy con Pilaí. En la tercera presentación de la tablada, el equipo conducido por Agustín Vergallo, por Marcos Caldo y compañía, iba a tener la noticia de algunos debutantes, como el caso de Nicolás Revol, que debutó en la primera del equipo azulgrana, que ingresó con Pucheta, Tobal, Isidoro, Sima y Tomás Álvarez, Sima, Alemano, Pasquini, Molina, Puerredón y Damia, Holguín, Tobal, Santiago, Juan Altamira, Mateo Revol y Agustín Galliano. El Corro Batete que lo hizo con Mateo Sánchez como fullback, Herrera, Ormaeche, Arias y López, Cafaratti y Cane, Bustos, Gutiérrez y Jerónimo Costa, Avellan y Esteves, Tarter, León Angili y Russo, la primera línea. El primero en romper el cero iba a ser Pasquini, con su tray a los dos minutos, que con la conversión de Holguín, ya la tablada ganaba 7 a 0. Y el Córdoba Atlético, 10 minutos más tarde, iba a apoyar, ahí vemos a Eugenio Morra como señal, el tray de Gutiérrez para el 7 a 5, Diego, pero iba a ser una mera sombra el Córdoba Atlético de lo que venía haciendo. Claro, porque uno decía con el tray de Gutiérrez se podía hacer un partido mucho más parejo de lo que va a terminar siendo, pero los dos minutos después de ese tray de Gutiérrez llegó el tray de Porredón para la tablada, los 14 minutos para dejar las cosas 12 a 5 y después empezó a manejar absolutamente todos los trámites del partido en un primer tiempo muy, muy, pero muy bueno del conjunto de la tablada y muy, pero muy malo del conjunto del Córdoba Atlético. 17 minutos de juego, buen movimiento, movimiento largo para el conjunto de la tablada a través de Agustín Galeano que seguía sumando metros, ahora el que adelantaba era Juan Altamira para que llegue de esta manera el tray de Alemano que con la conversión de Holguín dejara las cosas a los 17 minutos, 19 a 5 parecía ya empezar a liquidar absolutamente toda la tablada. La verdad digo que hay que ver, hay que ir al archivo, ya sé cuánto que Atletic no se comía, más de 60 puntos, hacía muchísimo tiempo, Porredón que la libera con el número 8 Lucas Pacchini, la tablada con Damia, entraban en juego todos los backs y el que sí llega a pura velocidad va a ser Holguín a los 23 minutos, que la conversión del mismo, ya tablada le ganaba 26 a 5, tablada despierta a una semana del clásico, ¿no? Tablada empezó a levantar, Tala consiguió una nueva derrota, otra vez se floreaban los backs del equipo dirigido por Agustín Vergallo, sobre todo por la dinámica de juego que lograron Porredón, en este sentido fue un número 9 muy activo y ahí iba a llegar al tray, justamente iba a ser Porredón, el que anotase para estirar diferencias y dejar el 31 a 5 con el que tablada seguía estirando diferencias. A los 33 minutos va a llegar el tray de Cafaratti para el Córdoba Atletico, hablabas de que la tablada se despierta de cara al clásico, ¿qué va a pasar con el Córdoba Atletico de cara al clásico frente al Zockei? Porque recordemos que la semana que viene tenemos Clásico del Sur y también Clásico del Norte, 39 minutos, penal de Holguín para dejar las cosas 34 a 10 con el que se iban al parcial y en el segundo tiempo todo iba a seguir igual o aún peor para el Córdoba Atletico porque a los 3 minutos va a llegar el tray de Porredón, claramente una de las figuras de la cancha, con la conversión de Holguín para dejar el 41 a 10 y después a los 17 minutos otra vez un tray prácticamente de toda la cancha, la tablada le salía todo, al Atletico no le salía nada a Martín. Sobre todo por la manera en que lo hizo, hacía falta que tablada despertase con Galeano que la jugaba con Holguín, hay marca de Mateo Sánchez, no lo logran frenar, miren la potencia del win de la tablada para avanzar metros, Porredón dando juego para que sea Pasquini el que anote su tray y de esta manera con la conversión de Holguín la tablada pasa a ganar 48 a 10, la verdad que el Atletico era realmente un sparring, ya lo tenía el polaco Guillemot de Gincancha, que la pierden, recuperación de la pelota, el que la pateaba era el número 7, Molina, para que ahora apoye el número 19, debe a los Kurki para dejar el 53 a 10, Diego, todo inalcanzable para Atletico. Todo inalcanzable para Atletico que si bien algo de amor propio mostró en esta segunda parte porque llegó el tray de Sánchez y la conversión de Augusto Villamondegui para dejar las cosas 53 a 17 cuando corrían 28 minutos de esta segunda mitad. A los 33 minutos de juego va a llegar un penal de Holguín para seguir estirando ventaja, 56 a 17 siguiendo el plan de juego de la tablada claramente, y a los 35 va a llegar el último tray del partido a través de Holguín y la conversión del mismo luego de una muy buena jugada de Wynn de la tablada que fue otra de las figuras que tuvo el anexo del tal. En el talita fue el tray para dejar las cosas 61 a 17, con el cual se iba a terminar el partido. Gran victoria de la tablada frente al Córdoba Atletico en esta fecha 3 del torneo oficial del rugby cordobés. Gracias.